Muchas gracias allá en estudio. Tal como lo anunciamos durante la mañana en la transmisión regular, estamos ubicados en el Gran Tical Futura Hotel a la hora del ensayo de Los Cuatro Grandes. Les recuerdo que hoy se presenta Bohemia. Así es de que esta tarde en los micrófonos tenemos a un gran señor con una gran trayectoria musical, una trayectoria inigualable. Un gran artista y un gran señor que esta tarde pues comparte con nosotros sus emociones y sus impresiones al momento de arribar a Guatemala a pocas horas de llevar a cabo el concierto Bohemia. Esta tarde está con nosotros el señor José José. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. José, el concepto de Bohemia. Bueno, yo creo que esto es algo que en todos lados se ha llevado a cabo por muchísimos años, sentarse a tocar la guitarra, recordar la música romántica, porque los jóvenes cada vez que aprenden a tocar la guitarra aprenden con música de la que hacemos nosotros desde hace tantos años. José, tantos discos grabados, pero dentro de tus consentidas nosotros nos hemos dado cuenta que Almohada es una canción muy especial en tu vida. Almohada ha formado parte de mi trayectoria musical, de mi show, desde el año 1979, en que la grabé en Londres, es del señor Adán Torres de Nicaragua. Ahora nos hacemos un poquito más para acá en el tiempo y musicalmente vamos a hablar de lo más reciente de José José. En Guatemala, en nuestra estación, es uno de los temas fundamentales de la programación y es cada vez y cada vez. Es un disco que te ha dado ya muchas satisfacciones y que naturalmente te tiene pues muy contento. Bueno, sí, porque gracias a Dios ya llevamos más de 120 mil copias vendidas y esperando poder hacer una promoción como debe de hacerse aquí en Centroamérica para venir a hacer televisión, prensa, radio y traerles la novedad de que es esta mi primera grabación con el mariachi. Mi disco número 30 de mi carrera y la canción Cada Vez y Cada Vez es el primer sencillo que se escogió, inclusive el video, lo hicimos con mi esposa Sarita Salazar. José, antes del disco Cada Vez y Cada Vez, del disco Tenampa, hay otros éxitos y muchos CDs ya grabados. ¿Podemos hablar un poquito de distancia? Bueno, son discos grabados con anterioridad que son parte de mi discografía. Todas las promociones se hacen a nivel continental en Estados Unidos, Centro, Sudamérica y México, gracias a Dios. La mayoría de los discos que he grabado han tenido la oportunidad de entrar a los 10 primeros lugares del Hit Paredes de hace muchos años. He logrado yo con estos 30 discos un promedio de 120 canciones que han entrado al Hit Paredes. José, vámonos un poquito a la intimidad de la gira bohemia. ¿Qué sucede cuando no nos damos cuenta y no estamos frente a un escenario? ¿Cómo se comparte, cómo se prepara el show? ¿Qué experiencia les deja antes de salir al escenario, ustedes los cuatro grandes juntos? Bueno, hay mucha camaradería, hay muchos chistes, hay muchas bromas, muy buen humor y sobre todo la hermosa disponibilidad de salir al escenario a dar lo mejor de nosotros mismos para el beneplácito del público. Y llevamos ya más de dos años haciendo este show y yo creo que todavía va a durar muchos años más, que nos llevamos muy bien y la gente nos sigue pidiendo que volvamos a hacerlo. El mundo está convulsionado por tantas cosas. De tu corazón, con esa sensibilidad de artista, nos gustaría escuchar un mensaje muy especial para la humanidad. Bueno, en estos momentos tan difíciles, lo único que podemos hacer todos los seres humanos es dejar este problema en manos de Dios, que es el único que tiene la capacidad de resolverlo, orar mucho, poner a toda la humanidad en sus manos también, sobre todo a los niños y pedir paz y armonía para todos. No nada más por tratarse, digamoslo así, de que se están acercando las fiestas navideñas y el año nuevo, no. Para que haya siempre un acercamiento, que es lo que más se necesita, que es lo que más hemos visto en estos momentos, que hace falta de parte de todos. Hoy en la noche se lleva a cabo, a partir de las 20 horas, el concierto Bohemia. Entonces, de viva voz, vamos a escuchar la invitación para que las personas que nos escuchan en este momento, pues se den cita al Gran Tical Futura y presencien este show tan increíblemente bueno. Pues amigos, ya lo escucharon ustedes, aquí en el Gran Tical a las 8 de la noche, los esperamos. Don Armando Manzanero, Don Marco Antonio Muñiz, el señor Raúl de Blasio y este servidor, José José, para invitarlos a que estén con nosotros. Muchísimas gracias por su entrevista y gracias a todos por ser tan amables de invitarnos una vez más a disfrutar de Guatemala. Estamos en directo en el Gran Centro de Convenciones del Hotel Tical Futura para compartir en esta oportunidad las vivencias, las emociones del Piano de América, de esas manos prodigiosas que esta noche acompañarán a tres grandes voces. Buenas noches, Raúl de Blasio. Buenas noches, un gusto enorme volver a Guatemala, ya es este año ha sido felizmente la segunda oportunidad en que estoy de visita y me siento muy feliz, muy a gusto sobre todo acompañado y acompañando a estos grandes amigos míos que ya son mis queridos amigos, maestros de toda la vida, pero ahora compartiendo con ellos el escenario es un lujo verdaderamente. Raúl, ¿anécdotas de esos ensayos que nos dimos cuenta que improvisas ciertas letras? Nada bueno, lo que pasa es que los ensayos hay veces que son algo tediosos porque siempre es la misma prueba de sonido, entonces uno para colaborar con tu equipo, con tu gente, lo que haces es tratar de compartir y de divertirte un poco porque los ensayos, como te digo, al ser algo aburridos o tediosos, siempre es lo mismo, entonces lo que uno trata es de inyectarle un poco de dinamismo, de diversión, de juego, como para que la cosa se haga más breve. Raúl, este año vio a la luz pública el disco de Mis Manos, ¿las satisfacciones de ese disco? Ha sido muy importante, muy importante porque continuando con la línea que inicié hace 4 o 5 años invitando a figuras sumamente conocidas del ambiente musical popular latinoamericano, este año continuamos con la presencia de Rocío Durcal, de José Luis Rodríguez, en los tríos, Yolandita Monge de Puerto Rico, eso fue un álbum que indudablemente en el tiempo quedará como uno de, para mi carrera como uno de mis grandes clásicos. Bueno, siempre en esta época, cuando se acerca la Navidad, cuando comienza un nuevo año, siempre renovamos la esperanza, renovamos la alegría, nos acercamos a los seres queridos y sobre todo debemos mantenernos cerca de los niños que en el fondo son, en el fondo no, en el principio y al final son el futuro de nuestros países, de nuestra patria, de nuestra América. Yo les envío un cordial saludo a todos quienes están escuchando este programa y los invito cordialmente a que participen, a que apoyen a este esfuerzo en pos de la niñez, que es en definitiva lo más rescatable. En la Navidad, la Navidad es de los niños y que se cumplan los deseos de los guatemaltecos este año y el próximo y siempre. Raúl, le hice esta pregunta al príncipe de la canción y también se la hice al señor Muñiz, pero quiero recoger tu concepto y tu vivencia acerca de lo que encierra la palabra bohemia. Es un encuentro entre amigos donde, si bien en la bohemia existe la improvisación, existe la espontaneidad, nosotros profesionalmente venimos preparados con un repertorio, con un esquema, pero indudablemente que en la unión de estos cuatro amigos siempre hay espacio para la improvisación. Con esta bohemia que ha marcado un hito en nuestras carreras, indudablemente que yo espero y deseo que sigamos unidos mucho tiempo. De vez en cuando nos unimos, como ahora, para venir a Guatemala, con el fin de llevarle, como siempre, alegría a la gente, diversión y buena música. Es que estamos asistiendo al ensayo de lo que va a ser hoy por la noche este magno evento. Al fondo, pues el señor Armando Manzanero se hace acompañar del Piano de América del señor Raúl Iblacio también. Mientras ellos sirven de marco musical, nosotros continuamos entrevistando a la gente que hace posible que este evento sea inolvidable. Continuando con las vivencias de esta noche bohemia, programada hoy a las 20 horas en el Gran Tical Futura Hotel. Señor Marco Antonio Muñiz, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias Eduardo. Señoras y señores, respetable público, estoy enviando un saludo muy cordial para toda la ciudadanía guatemalteca y con el firme propósito también de invitarles, ya que todavía nos quedan unas cuantas horas para iniciar nuestro concierto, en donde estamos en la mejor disposición de enamorarlas, cantarles, abrazarles, abrigarlos a todos los enamorados de la bohemia. Así que vamos a tener una cita con estos cuatro bohemios, que lo único que tienen de bohemios es cantarle al amor a través de todas sus dimensiones. Ojalá y nos acompañen. Maestro, yo le preguntaba a José José el concepto de bohemia y naturalmente lo manejamos siempre a nuestro criterio, pero para usted, ¿qué es la bohemia? Bueno, en este consenso, en esta fórmula que estamos elaborando la bohemia, es llegarle al corazón justamente de las personas que estuvieron, están o van a estar enamoradas. La bohemia en algunas ocasiones en Latinoamérica, da la impresión de que es una fiesta, una fiesta muy fuerte, en donde hay mucho licor, en donde hay muchas cosas, pero realmente la bohemia pura es la expresión musical a través del sentimiento, a través de los grandes compositores como el que traemos en esta ocasión de cabecera, que es el maestro Manzanero, que no hay que hablar de Armando más que lo que ustedes han pensado durante varias décadas y han cantado y han sentido. Así que, y si hablamos de José José, pues también es otro de los profesionales que más hermoso han cantado en el siglo pasado y en este, y estamos acompañados también por una magnífica expresión pianística de nuestro querido Di Blasio, y yo me siento muy feliz de pertenecer y ser bohemio, pero bajo este aspecto, esto es lo que yo considero. Maestro, hablemos del señor Rafael Hernández. Hablar de Rafael Hernández es remontarnos a los años del siglo pasado, vamos a empezar por ahí por 1935, en donde él empieza a escribir las canciones que ha cantado todo el mundo de habla hispana, alrededor de todos los continentes. Tuve la suerte, la maravillosa oportunidad de ser su amigo, de que me permitiera ser su amigo, porque cuando conocí a Rafael ya era un hombre mucho mayor, por supuesto, que yo. Pero me dio la oportunidad que tantos intérpretes hayan soñado en su tiempo de poder ser su intérprete y poderle cantar haciendo un LP completo, puras canciones de él. Vino conmigo a México después de una ausencia de 20 años, y el recuerdo es imborrable, como persona, pero como compositor. Cuidado, es una columna del mundo musical romántico de habla hispana. Eso es lo que yo considero de don Rafael Hernández. Y no quiero dejar pasar el hablar de otra columna también, igual de Recia y de Viril y de Musical, que es también el señor Pedro Flores, hablando de los puertorriqueños. Maestro, ya que estamos hablando del maestro Rafael Hernández, no me cabe duda, y usted me corrige si me equivoco, de que el primer éxito de Marco Antonio Muñiz de la mano con Rafael Hernández fue Celoso. Fue uno de los primeros, pero... El Jibarito, por ejemplo, fue una canción que se conocía, pero no llegaba todavía a explotar como explotó después. Fue cuando tuvimos la oportunidad de interpretarla. Entonces, en algunos lugares de Latinoamérica me conocen como El Jibarito. Hay muchas personas, por ejemplo, por Sudamérica, que creen que yo soy puertorriqueño, por haber interpretado El Jibarito. Pero de ahí en adelante, pues, muchísimas canciones que... Silencio, Campanitas de Cristal, etcétera. Todo lo que se pueda decir de Rafael y de Pedro Flores, no me lo quiero dejar afuera, porque también fue mi gran amigo. Y yo me nutro, yo soy solamente un intérprete, entonces me nutro de los grandes compositores que han sido realmente las joyas que han pasado por mi vida. Y no hablemos de los compositores mexicanos y de muchos compositores conocidos a nivel continental. Ya los he grabado a todos. Maestro, hablemos de su más reciente producción. ¿Todavía anda buscando mujer? Ando buscando mujer de esas que no haya montones. De esas que son de verdad, que hacen vibrar los corazones. Esta canción me la regaló Roberto Libby hace unos cuantos meses. En Miami, y todavía la ando buscando. Pero con esa perfección no creo que la voy a encontrar. Sin embargo, siempre hay una esperanza de buscar mejores senderos. Aunque a mí me ha ido muy bien desde el punto de vista del aujero. Maestro, hoy a las 20 horas se presenta el show de Bohemia en el Grántica, el Futuro Hotel. Pues hago una invitación cordialísima. Estoy completamente convencido, estoy seguro, de que las personas que nos van a acompañar van a tener una respuesta muy favorable. Van a salir muy complacidos. Y no lo estoy diciendo adulándonos a nosotros, sino por condición de hacer 65 conciertos en diferentes lugares del continente y de mi país. Entonces, ya es un lugar, y es un show probado. No es un show que vamos a ver si les gusta o no les gusta. Es un show en donde nos vamos a divertir el público y nosotros arriba del escenario. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, Hernán. Vamos a terminar entonces esta jornada tan especial con este tema consentido del señor Armando Manzanero. Esto se llama Un Loco Como Yo. Un individuo con tendencia trovador Que te enseñara a navegar por las estrellas, que te enviciara a disfrutar las cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un individuo, vagabundo y soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño, que te ofreciera tantas cosas imposibles, necesitabas un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manico mío, quien tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso me pidiera, tú eras mía, solo mía, tenías que ser un loco como yo, que te alterara la rutina y el reloj, por Dios te juro que te hacía tanta falta, un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manico mío, quien tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso me pidiera, fueras mía, fueras mía, solo mía, tenías que ser un loco como yo, que te alterara la rutina y el reloj. Por Dios te juro que te hacía tanta falta, un gran loco como yo. Música 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 Música